Mente, te voy a activar 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 Tanto no es pa' me amarar, pa' me desesperar Y yo me estupendo con la pez Pa' no me desesperar, pa' no me desesperar Pa' no me apagar, si no no te agarra lo que yo te lo voy a amar Yo sé que te gustó, no me lo sé, ya lo voy a ser Ven, te voy a dejarte llevar Ese debe volar, pa' no me amas No me amas, no me amas No me desespero, no me digas nada Tu soy yo, yo espero que te desvistas Mujer de revistas Por una primera vista No llegas a la divada Yo te amo, yo la paso, no lo vi Me trato de metadora en la nace de Escuchando su gran mundo Que digan los ojos No me amas, no me amas, no me amas No me amas, no me amas, no me amas Que me estés como locas, me he leí, like Llegué a tu barrio, a la cara Tu soy yo, una recón, que está conora, me No me amas, no me amas Y no olvides tú que te desmote Ya no estás la loca, te busco la Porsche No me hace tu querer, a la psicodose, a la psicodose, a la psicodose Te lo puse Te lo puse Nena, tú estás ráilándome te Te lo puse Te lo puse Asaltándome Ah 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 No, como que no conozco Si Si Tu quieres que esto te rase Que no 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 me acorde Ah 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 Ay Ya lo sé que no Ya lo sé que no From and on Ya lo contó Play with Thomas